Ya la tenemos en línea y con ella, vía telefónica, conversamos en este momento. Al día de hoy, a este momento, la Magíster Maribel Gordón alcanza 143.806 firmas aceptadas, ocupando el segundo lugar, primer lugar que lo ocupa la diputada Zuley Rodríguez con 155.609. Licenciada Maribel, nuevamente un placer tenerla aquí a través de Jor Radio Noticias. ¿Cómo va esa campaña ya cuando, al final de este mes, finaliza ya este proceso de seguir aceptando y recaudando, recopilando firmas para seguir avalando su candidatura a la presidencia de la República? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. En efecto, el día 30 de julio a las 5 de la tarde, desde el periodo de recolección de firmas, nosotros seguimos en un trabajo que hemos denominado planificación, organización, coordinación, concientización y compromiso con la población. Eso es lo que nos ha permitido estar en los resultados que tenemos a la fecha, que nos ocupa, que ocupamos el segundo lugar. Y como bien hemos planteado, el plan que estamos señalándole a la población, a los diversos sectores sociales, el plan para la vida digna, recoge realmente las aspiraciones y anhelos de todo aquel panameño y panameña que aspira a tener una sociedad con justicia, con equidad, a defender el sector público frente a la corrupción, que aspira a real democracia, al pleno respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, el eje de nuestra propuesta es la vida, la vida en todo su esplendor, la vida digna y el propender a la vida decorosa. Ahora, licenciada, aquí en este país, hace exactamente un año, se dio un movimiento popular, todos saben lo que ocurrió, el país quedó paralizado, se establecieron algunas mesas temáticas para luego entonces tratar diferentes aspectos, pero cuando llega el momento de tratar el de la alimentación con los empresarios, se estanca todo y se dilató y se dilató al punto que la Iglesia Católica soltó la mesa del diálogo, no quiso ser mediadora y quedamos todos engrampados en este país con los precios de los alimentos ahora más caros de lo que estaba hace exactamente un año. Y allí todo se frenó. Y entonces la gente no tiene para comer, aquí todo está carísimo. Aquí cuesta más barato una cerveza que un litro de leche. No, sí. El año pasado y el día sábado, precisamente, diversos sectores de la población se movilizaron, uno para recordar toda la lucha en el sentido de las movilizaciones, las propuestas y las protestas, pero además por ese espacio que se ganó por primera vez en la historia del país, que es un debate abierto de caras a la población, en donde efectivamente los sectores demostraron los problemas, las causas de los problemas, los responsables de los problemas, pero además hicimos propuestas. Propuestas que el gobierno de una u otra manera aceptó, pero como ha sido recurrente, los gobiernos utilizan las mesas de diálogo para luego no cumplir con lo que se ha acordado o realizan pactos por fuera de las mesas para imponer lo que quieren imponer. Lamentablemente hay un sector del empresariado que no comprende que si tenemos una población que no tiene poder adquisitivo para cubrir sus necesidades fundamentales de vida, las convulsiones sociales se van a seguir dando, las protestas, el rechazo a una política económica que es excluyente, es discriminadora, es pauperizadora de las condiciones de vida y el mejor ejemplo es que nos mantenemos en el sexto lugar a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza y el segundo de América Latina. Es decir, Panamá no es un país pobre, tiene una mala distribución de la riqueza y dado que no se ha respetado la mesa, de una u otra manera la población sigue protestando, sigue protestando en las calles, sigue manifestando su descontento, su rechazo a esa política económica que ha empobrecido no solo a la clase obrera, sino a los profesionales, a las denominadas capas medias, al micro, pequeño, mediano, productor y empresario. Hay que tener una visión de país, tenemos que caminar no solo al crecimiento económico que es donde se ha hecho el énfasis de la política pública y que en el caso particular de Panamá es concentrado, pocas manos, pocas actividades económicas y pocas regiones. Tenemos que garantizar o caminar hacia el desarrollo económico, esa es la propuesta del Plan para la Vida Digna. Desarrollo económico significa crecimiento para el bienestar humano y eso es lo que no se ha dado en Panamá. En Panamá hay crecimiento con pobreza, se margina a gran parte de la población y efectivamente hoy los precios de los alimentos siguen subiendo, los precios de los medicamentos siguen subiendo, el precio del combustible ya comienza a reflejar una tendencia pequeña, pero que es significativa dado los bajos salarios en términos del aumento. Es lo que nosotros estamos señalando, se requiere un gobierno que atienda las necesidades fundamentales de la mayoría de la población, que incentive los sectores productivos agroindustria y agroindustria que crean una propuesta de desarrollo respetando el ambiente y no con proyectos mineros como los que se están desarrollando y se quieren imponer a pesar de haber sido declarados inconstitucionales y que mantiene a la población en zozobra porque se quiere hacer de Panamá un país minero cuando eso atenta contra la vida. Y es parte de lo descontento, del rechazo que hay de la población a este tipo de políticas es que toda la partidocracia a pesar de los discursos en campañas electorales que resultan ser demagógicos termina avalando una vez en el gobierno. Licenciada, el tema de la caja de seguro social sigue preocupando a la población y cada vez que se va acercando este torneo electoral más se aleja la posibilidad de poder establecer un diálogo sincero entre los panameños y todos los sectores para salvar a la caja de seguro social, mientras el sector empresarial se la pasa indicando que hay que aumentar la edad de jubilación, los grupos populares indican eso no puede ser completamente la solución. Sí, en efecto. Nosotros decimos sobre el tema de la caja de seguro social que es una crisis provocada. Provocada en el sentido de que históricamente se viene atentando contra los recursos de la caja de seguro social porque es vista como caja menuda de los gobiernos, pero que además hay un sector de la patronal de hace gobiernos y de hace empresarios que retienen cuotas y no la entregan a la institución. Eso afecta el programa de enfermedad y maternidad y el programa de invalidez, vejez y muertes. Nosotros creemos en lo que usted bien ha señalado, tiene que haber un diálogo real, honesto, transparente y de cara al pueblo, como se hizo en la mesa única de PENONOMÉ. Las denominadas medidas paramétricas que hay uno de los candidatos que se enfana de que salgó la caja no profundizó el problema al cerrar el programa de la invalidez, vejez y muerte bajo el sistema solidario o de beneficio definido porque le cortó las posibilidades de ingreso que son las cuotas para favorecer intereses de las instituciones financieras internacionales y de los grupos empresariales que tienen interés en la administración de los fondos de pensiones. Eso ha generado un problema efectivamente al programa de invalidez, vejez y muerte solidario. La propia UTE ha dicho que también es un problema del programa mixto o de cuentas individuales y solidario y hoy se insiste en medidas paramétricas que en ningún lugar del mundo ha solucionado el problema porque lo que hace es agravar y además profundizar pobreza en la edad adulta mayor como es el aumento de la edad de jubilación, de la densidad de la cuota y lo más preocupante, reducir la tasa básica de reemplazo que hoy es de 60% y lo quieren plantear en 40%. Si en estos momentos el 44% de los pensionados son pobres, imagínense en una tasa de 40%. Pero la propuesta ha ido más allá, crear ahora tres cuentas individuales. Para cada uno de los segmentos nosotros hemos hecho las corridas, los movimientos que se darían en el tiempo y a todos los sectores se le ve reducida su pensión. Pero además genera un incremento en las manifestaciones de una población joven que entra en un trabajo inestable y salario precario para que no tengan el derecho a la jubilación en un futuro. Entonces nosotros creemos que la seguridad social es un tema más amplio que implica una mirada de sociedad y este país está obligado a invertir en seguridad social. Y ese es el componente que nosotros hemos señalado y rechazamos que la base de los supuestos ingresos para la seguridad social provengan de atentar contra la vida a través de proyectos mineros. Aquí hay excedente canalero, aquí hay un incremento del endeudamiento, aquí hay un crecimiento económico. Tiene que ser invertido en los temas fundamentales, salud, seguridad social, educación, vivienda, deporte, recreación. Basta de gastos suntuarios en el presupuesto nacional. Basta de esas planillas no del funcionariado, sino de las planillas que hay con altos salarios de compadres, amigos, copartidarios, familiares. Eso atenta contra los derechos de las panameñas a la vida digna. Licenciada Maribel, la gente o el Poder Económico de este país dice Maribel Gordón es la candidata de la izquierda. Maribel Gordón es la candidata de la izquierda. Y repiten ese discurso. Maribel Gordón es la candidata de la izquierda porque hay izquierdas malísimas, pero hay izquierdas que han dado resultados en otros países y mantienen los países con un alto crecimiento también. Bueno, yo creo que a veces hay un nivel de ignorancia de ellos y una campaña para asustar algo que a la gente ya no asusta porque se ha dado cuenta de que uno, cuando se habla aquí del derecho al acceso al agua potable, a la seguridad social, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a trabajo digno y salario justo, dicen eso es izquierda. La respuesta que nosotros tenemos que dar a la población es en términos de garantizar esas condiciones que hacen la vida saludable. Una respuesta humana. Claro, es un plan para la vida, a lo que ellos insisten en no respetar. La vida digna de todos y todas. Pero además la izquierda como surgió como concepto político. En 1789 se discutía en Francia los sectores arcaicos atrasados que defendían el estatus quo se montaron a la derecha, se sentaron a la derecha. Y en la izquierda se sentó todo aquel que creía en la libertad, en la necesidad de construir justicia, equidad. Y desde allí se utiliza ese concepto. Es decir, los sectores que aspiraban a una mejor vida, a una mejor sociedad, se sentaron a la izquierda. Nosotros aspiramos, y lo hemos dicho, un modelo panameño, con especificaciones panameñas dirigidas a eso, a atender lo que ningún gobierno ha querido atender. Las necesidades de la población, el caminar hacia el desarrollo, el establecer una política de real democracia, de participación plena, de pleno respeto a los derechos humanos. Y a eso le teme un sector de la sociedad minúsculo que siempre ha vivido de caras o de espaldas a las necesidades de la población, pero que además usufructa del sector público. Porque hay que recordar que ellos financian las campañas de estos sectores de gobierno para luego cobrar intereses. Ponen huevos en todas las canatas, señora Maribel. Así es. Oiga, el presidente de la República dio su mensaje en la Asamblea el sábado, en la instalación del quinto y último periodo de sesiones de la Asamblea. ¿Qué le considera, o cuál es la consideración que tiene Maribel Gordón frente a este discurso, donde lo centró en que, por la pandemia, no se han podido hacer muchas cosas? Bueno, creo que evidencia la falta de lo que es el quehacer público sustentado en una política económica planificada. La planificación permite ajustar inmediatamente para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Eso nunca fue el interés de este gobierno y la prueba está en que dijo que la educación era la estrella de su gobierno y estrelló a la estrella al reducirle el presupuesto, al no cumplir el compromiso de la mesa única de Pernomé, de 6% del presupuesto nacional al hacer recortes a las universidades públicas. El discurso es un discurso retórico, un discurso donde hace una enumeración de cosas que dicen que hizo sin el impacto, porque una cosa es la formalidad de haber aprobado algunas leyes y otra es la ejecución y para que se ejecute hay que asignar partidas presupuestarias. Ahí está el caso de varias de las instituciones de interés social cuyas partidas son ínfimas, insignificantes. Entonces se constituye en eso un discurso que pareciera ser que el presidente cree que está iniciando el gobierno, pero además con una justificación que a dos años ya no tiene ninguna cabida porque lo que reflejaría es la ineficacia y la ineficacia de este gobierno en términos de lo que es el quehacer público. La planificación es flexible, señor presidente, permite inmediatamente hacer los ajustes y nunca cuando se flexibiliza, se ajusta, se comprometen los objetivos. Este es un país que demanda objetivos de carácter social para poder avanzar en el desarrollo, en la tecnología, en la innovación, en el buen vivir, en el bienestar humano a los que aspiran la mayoría de los panameños y panameñas de los diversos sectores. Señora Maribel, ya antes de terminar, ¿cuándo la tenemos nuevamente por acá, por Colón? Bueno, por allí creo que estoy planificando alguna gira en algún momento por la provincia de Colón. He estado varias veces visitándola, compartiendo. Hay que recordar que, por ejemplo, nosotros hemos hecho, no de ahora que estamos en campaña, desde hace muchos años, propuestas concretas para la población y que obviamente en su momento vamos a estar compartiendo esas propuestas que se centran en el plan de la vida digna para los coloneses y las colonenses. Y colonesas. Colón es un país, perdón, es una ciudad, el centro de Colón, con prospectos y perspectivas para el desarrollo. ¿Por qué se incrementa la pobreza en Colón? Tiene una zona libre de Colón. La mitad del canal está allí, sin embargo, Colón sigue siendo una de las provincias marginadas, a pesar de todo el potencial, además que tienen agropecuario. Entonces hay que dar un ordenamiento que favorezca a los coloneses y las colonenses. Oiga, cuando venga por acá, si viene temprano, la queremos tener antes del 30 de julio físicamente aquí en nuestros estudios, como la tuvimos hace algunos meses, ¿te parece? Cómo no, cómo no, así será. Y así hablamos y ahondamos más sobre eso que usted acaba de anotar en ese último punto. Aquí hay de todo y no deberíamos estar. Como decían en algún momento, se decía, la isla de riqueza en medio de un mar de pobreza. Y seguimos así desde hace 40 años. Yo voy para 50. Estoy escuchando el mismo cuento y seguimos en la isla de riqueza en medio del mar de pobreza. Así es, así es. Gracias, licenciada. Que tenga un excelente día. Bueno, a la orden. Gracias. Hemos conversado en esta mañana con la licenciada Maribel Gordón, precandidata por libre postulación a la presidencia de la República. Doña Maribel está...